No, no, a mí por fortuna no me ha tocado y no es que no me las haya pillado, yo soy... No, no me ha tocado, pero si me llegara a tocar, o sea, no sé, las que digo, no, perdón, una infidelidad y se va para el carajo, no. Yo creo que esas situaciones son un indicador de que algo está pasando, que hay una desconexión y ahí uno tiene que, pues, dependiendo de la infidelidad, pues, porque una cosa es una carita al aire y otra cosa es un amante de dos años, pero según la situación, pues, uno lo evalúa y lo aprovecha como una oportunidad, una crisis para redefinir la relación o para decir, chao, te vi y, pues, ya, depuro y me voy y arranco mi vida.